¿Cuáles son los niveles indicados en la medida de glucosa en la sangre? Ser conscientes de los niveles de azúcar en sangre son una responsabilidad de todos, incluso si no padeces de diabetes y no tienes ningún tipo de antecedentes relacionados con enfermidades metabólicas. La razón es porque detectar un problema con tu glucosa o una prediabetes a tiempo podría prevenir grandes complicaciones en el futuro relacionadas con la insulina y la salud de tu cuerpo. Según la Organización Panamericana de la Salud, la diabetes se puede prevenir mediante la adopción de estilos de vida saludables, manteniendo un peso corporal normal y mediante chequeo constante de los niveles de glucosa en sangre. Lo cierto es que comúnmente se cree que el mayor riesgo de no controlar tu nivel de glucosa en sangre es derivar en la diabetes tipo 2. Sin embargo, esto es solo un estadio avanzado para determinar el tratamiento correcto y lo realmente preocupante son los efectos a corto y largo plazo de no tener un control efectivo de tu glucosa después de las comidas regulares. Lo alarmante siempre es no saber de qué forma tu cuerpo, tu insulina y tu organismo están trabajando con la glucosa que proviene de tu alimentación. Por eso, existen los cuadros de azúcar o las tablas de medición para niveles de glucosa en sangre. Este tipo de herramientas proveen medidas aproximadas para determinar el estado de tu organismo al metabolizar la glucosa. Normalmente, este tipo de medidas se toman antes y después de cada comida, pues es a través de la alimentación que nuestro cuerpo se carga de glucosa y, por tanto, de energía. Antes de las comidas, los niveles deseados de glucosa deben ser menores a 100 miligramos decilitros y de una a dos horas después de comer deben estar por debajo de los 140 miligramos decilitros. De acuerdo con la clínica Mayo, la prediabetes significa que tienes un nivel de glucosa sanguínea más alto de lo normal. No es lo suficientemente alto como para ser considerado como diabetes, pero sí tienes prediabetes. Es posible que ya esté comenzando el daño a largo plazo de la diabetes, especialmente en el corazón, los vasos sanguíneos y los riñones. Por otro lado, es común que tu nivel de glucosa sea un poco más alto de 100 miligramos decilitros en ayunas. Sin embargo, el nivel deseado siempre será por debajo de dicha cifra. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com Adiós. Gracias. Gracias por ver el video.